Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Kate Castillo por si no me conoces y este es tu canal Kate Castillo Fashion y en este momento les traigo un videíto muy chulito y es como yo hago mi rutina diaria de contorno, rubor, iluminador y todas esas cosas, bronzer. Para no vernos tan planas es súper fácil, súper rápido y todos son en polvos. Todos los productos que voy a usar ahora mismo son en polvos y es súper rápido y son cosas que tenemos a la mano. Y si te interesa ver este video, quédate mirando. Recuerden, recuerden no, sepan que prontito tenemos videíto de sorteo. Así que espérenlo, un sorteo navideño, es una colaboración y vamos a tener un sorteíto muy bueno. Así que estén pendientes al canal y nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Tenemos un rostro totalmente plano, blanco, no tenemos nada definido en nuestro rostro y eso lo vamos a arreglar, pero de una vez. Y déjenme enseñarles chicas todos los vasos que uso para un contorno diario simple en polvo. Así que voy a estar usando estas brochitas. Esta es para el iluminador, esta es para el contorno, esta es para el contorno de la nariz, esta es para el rubor, esta para el bronzer y esta para difuminar todo. Así que, bueno chicas, yo voy a estar utilizando este para el contorno, voy a empezar enmarcando el contorno. Y voy a estar usando este de la vez de Carrusel, de Too Faced. Voy a estar usando el Chocolate Soleil, ustedes saben, lo conocen, es bien fabulcito aquí en YouTube. Y lo voy a estar usando con esta brochita, como yo les dije, de VH Cosmetics. Un poquito, vamos a marcar bien. Para ustedes encontrar cómo es su contorno en el rostro, o sea, ese huesito, ustedes se ponen así. Y esto que se le hunde, ese es ahí que van a sombrear, desde acá del nacimiento del perro, de la pastilla, de la pastilla, de la pastilla hasta acá, en esa dirección. ¿Verdad? Difuminándolo para arriba, siempre. Entonces vamos a marcar un poquito, así. Ven que está enmarcado y vamos a difuminar para arriba. Recuerden, chicas, que también pueden hacer los contornos, aunque sea natural, no importa, con crema también, con correcores. Si tienen el cutis seco, mi cutis es lo más recomendable, o sea, yo se lo recomiendo, la verdad. Si tienen el cutis brazo, lo mejor es en polvo y queda bien bonito también. Aquí, lo difuminamos bien. Vamos entonces para el otro lado. Difuminando siempre para arriba, recuerden. También, si tenemos su apaga, podemos poner un poquito, difuminando para abajo. Acá. Recuerden, difuminando para abajo, esta técnica es muy chula, porque como que oculta un poco... Al tener sombra, oculta un poquito de eso ahí. Marcamos un poquito. Pues bien, chicas, y ahora voy a hacer el contorno de la nariz. Voy a estar utilizando esta paletita de Ilea Colors, en este color, de la segunda línea, el segundo. Y voy a estar enmarcando un poquitito mi nariz. Recuerden que vamos a difuminar, no se asusten. Sacudimos bien la brocha. Y vamos a difuminar. Ok, chicas, y ahora es el turno del bronceador. Yo voy a estar usando como bronceador este polvo compacto de Heidi, porque es un tono así como cálido. Se adapta muy bien a mi piel. También pueden usar el mismo de Kiko. Este para acá, para broncear un poco. Pero en este caso voy a utilizar mi favorito, que es este. Y el bronceador se pone, chicas, en esta área acá. Difuminándolo muy bien con el contorno para que se pierda. Vamos a poner un poquito para acá. Más o menos es donde nos da el sol. De poquito a poquito. Vamos a poner un poquito todo para aquí también. Estaba chequeando a ver si está mirando esto. Y chicas, vamos a formar entonces con esta misma brocha un 3. Para difuminarlo como mejor. No sé ustedes, pero yo estoy notando un cambio increíble en esta cara tan blanca que tenía yo, ¿verdad? Entonces, chicas, como rubor voy a estar usando la paletita de Kiko. Voy a estar usando el rubor que ellos tienen acá. Esta paletita es la 01, si no me equivoco. 01 Natural Tones. Desde aquí. Y vamos a ponerlo un poquito. Chicas, nunca sonrían. Si se apliquen el rubor ahí para que cuando relajen el rostro, se van a quedar como dos chapas. El rubor se pone así. Y poquitito también. Si ustedes quieren sentir como esa bolita, la manzanita, que ustedes pueden hacer así. Pueden hacer piquito. Y ahí lo pueden encontrar. Pero nunca sonrían mucho. Y apliquen el rubor porque... De verdad que no les va a quedar bien. Y como que estamos cogiendo color ya, y me está gustando la cosa. Entonces, chicas, vamos a poner ahora... Acuérdense que no hemos difuminado nada. Recuerden. Vamos a poner ahora el iluminador con esta brochita. Y voy a estar usando los primeros iluminadores de la paleta de Carly Bible. Son estos dos tonos. Y espero que esté bien o sea esto. Vamos a tomar un poquito. Y vamos a ponerlo acá. Y como acá. Y pueden poner un poquito aquí también. Donde gusten. Pero yo lo pongo como por acá. Nunca, chicas. En esta área. Y también otro truquito, chicas. Cuando vayamos a hacer... El contorno... La iluminación de la nariz. Que les voy a enseñar a continuación. No lo pongamos mucho acá. Mucho... Si tenemos la nariz ancha. Porque es lo primero que se nos va a ver en la nariz. Y, chicas. Entonces, bueno, vamos a hablar de la nariz. Vamos a... En el tabique. Vamos a usar el más clarito. De la paleta de Carly Bible. Y vamos a poner en el tabique. Un poquito. Ponemos un poquito ahí. Y con el otro adicto limpio. Vamos a difuminar. Así. Y... Vamos a poner un poquito en la puntita de la nariz. Un poquitito. Recuerden no poner mucho ahí. Porque si tenemos la nariz grande. Y ponemos mucho iluminador en la nariz. Imagínense. Lo primero que se va a ver es eso. Y nada, chicas. Vamos entonces a... Tomar una brochita. Puede ser mopeta. Puede ser de abanico grande. O puede ser una brocha grande. Y vamos a difuminar siempre para arriba. A unir todos los colores. Para que se vea mejor. Y nada, chicas. Y eso es todo. Si ustedes prefieren. Pueden poner un poco de fijador. Aquí tenemos que ya que yo voy a estar usando este de LA Girl. Y vamos a poner un poquito. Para que se vea como más natural todo. Y con la misma brochita como que asentamos. Eso va a permitir que con tanto polvo se vea como más fresco nuestro. Bueno, chicas. Y ya esto es todo. Estos son los pasos que yo utilizo para un contorno rubor. Bronceador. Iluminador. Súper, súper, súper fácil. Ustedes vieron. Con polvo se puede hacer súper fácil. Y súper rápido. O sea. Simplemente hay que tener las herramientas. Y los productos necesarios para hacerlos en casita. Y me gustó muchísimo. Y nada, chicas. Yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si es así. Regálame un like. Y suscríbete si no estás suscrito. Y recuerden, chicas. Que tenemos sorteo pronto. Eso va a estar buenísimo. Así que. Pendiente al canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.